Hola a todos, en este vídeo vamos a ver simetría y el comando recortar. No olvidéis dar a la campanita para futuros vídeos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer esta pieza y vamos a hacer este círculo blanco exterior. Para ello vamos al comando rectángulo. Rectángulo, picamos en ese punto, eje x 25, tabulación, eje y 24,07. Y ya tengo el rectángulo. Voy a hacer estos dos cuadrados interiores, que este es de 17 por 16,7, lo mismo. Bueno, rectángulo, me pone el dibujo, 17,16,07. Vale, y el siguiente cuadradito, este tiene un desfase de 3. Vale, bueno, pues como en el vídeo anterior, desplazo, botón derecho, cuadrante, perdón, cuadrante. Centro geométrico, a ver, botón derecho, centro geométrico, a ver, empezamos de nuevo, esto se ha quedado loco. Desplazar, botón derecho, punto base, control, botón derecho, centro geométrico, ahora sí, de centro geométrico, control, botón derecho, centro geométrico, ahí. Ya tengo el cuadrado de fuera y el círculo de dentro. Vamos al círculo cuadrado de dentro. Cambio de color, azul, muy bien. El espesor de las líneas es 0,20, por lo tanto, edit pole, de signo polilínea, grosor 0,2. Ahí está el grosor. Y hago una equidistancia, un desfase, de 0, vamos, de 3. Ahí está, 3. Entonces, pues de aquí a ahí, ya tengo ese desfase. Vale, pues tengo este círculo, vamos, este cuadrado, este cuadrado y este cuadrado. Ahora voy a hacer este rectángulo de arriba. Para ello, selecciono el rectángulo, lo mismo, pico ahí a lateramente y tiene en eje X 2,93, tabulación y de alto tiene 19. 19, ya está. Y esto lo desplazo, selecciono el punto medio y lo desplazo ahí, de punto a medio a punto a medio. De acuerdo, pues vamos a hacer ahora estos de aquí, este de aquí, por ejemplo. Voy rectángulo, selecciono el dibujo, rectángulo y tengo de largo que es 19, tabulación y de alto, a ver si lo vemos, es de alto 6. Aquí está, 2, como tiene, es 2, 2 y 2, de alto 6. Ahí está. Vale, y ahora hacemos un desfase de 2. Pues de ahí, ahí. Y esto lo cambiamos a color magenta. Todo esto es algo que hemos visto en vídeos anteriores. Voy a poner un poco más claro para que se vea mejor. Ahí. Bueno, esto lo desplazo a punto medio, a punto medio. Todo esto de este momento lo hemos visto en lecciones anteriores. Y ahora vamos a hacer pues esta figura de aquí. Para ello vamos a coger una polilínea y empezamos a dibujar. Vamos a seleccionar ese punto, 15,68. Subimos. 12,22. Ahora bajamos 6,64. Vamos hacia la derecha, 11,04. Todas estas medidas están en el dibujo. Es decir, podéis pausar el vídeo y lo podéis ver perfectamente. 9,03. Y para cerrar la polilínea, acordaros que si damos a la tecla C y a intro, cerramos la polilínea. Y tenemos aquí pues un desfase de 2. Por lo tanto, desfase 2 lo tenemos de antes, intro, de aquí hacia adentro. Esta línea la cambiamos a rojo y le damos un grosor de 0,2. Ya está. Vale. Desplazamos de este punto a este punto y ahora volvemos a desplazar. Acordaros, el comando desplazar y si damos a la P se seleccionan los últimos objetos que hemos seleccionado. Le doy a intro y digo, de este punto le quiero mover a la derecha. Pues vamos a ver si está la medida. Creo que era 2 también. No sé si está por aquí. Bueno, vamos a darle 2. Creo que era desplazamos 2 a la derecha y lo mismo. Desplazamos 2 hacia arriba. Vale. Pues ya tenemos el dibujo, aunque no lo parezca, prácticamente terminado. Voy a coger todo el dibujo, lo voy a desplazar para que no interfiera en el otro. Pues es muy sencillo. Vamos al comando simetría, que es este de aquí. Entonces, para la simetría, me dice, selecciona objetos. Selecciono los objetos. Voy a seleccionar este de momento para que veáis. Le doy a intro. Y ahora me dice, preciese el primer punto de línea de simetría. Es decir, yo tengo que hacer una línea ficticia para que dibuje como un espejo esta figura. Entonces, si yo selecciono de aquí arriba, aquí abajo, es decir, eje Y, pues me dibuja a la izquierda. Y si selecciono en eje X, pues veis, me lo dibuja como un espejo. Esto también funciona para ángulos. Es decir, si yo cojo este punto y cojo este punto, me dibuja la línea. Obviamente no sale centrado porque acordaros que no es un cuadrado, es un rectángulo. ¿Vale? Entonces, yo voy a coger simetría y voy a hacer esto de golpe. Es decir, esta figura y esta figura. Le doy a intro y digo, de allá arriba a abajo. Botón izquierdo. Ahora me dice, desea borrar los objetos de origen. Es decir, quiero borrar esto. Yo, en este caso, no lo quiero borrar. Si le diese que sí, me borraba estos dos objetos y me dejaba los nuevos. De acuerdo. Y ahora, otra vez simetría. Cojo toda esta figura y ahora de este punto a ese punto. Y ya lo tengo. Ahora, comando recortar. A ver, en 2021, pues vamos, por lo que he estado viendo, cambia un poco. Si yo le doy recortar, directamente me dice qué objeto quiere recortar. Es decir, qué línea quiere recortar. Entonces, yo voy dando las líneas. Es decir, voy dando aquí, paca, paca, taca, 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 taca. Y me va recortando así, línea a línea. ¿Vale? Pero si las versiones anteriores, que yo puedo volver a las versiones anteriores, yo le digo recortar. Si le damos a la flechita de abajo, digo modo. Es decir, cómo lo quiero recortar. Entonces, por defecto aparece modo rápido. Si yo selecciono modo estándar, ¿vale? Ahora es recortar. Me dice, selecciona objetos a recortar. Pues yo selecciono este rectángulo de ahí. ¿Veis? Intro. Y ahora, selecciona objetos que quiere recortar. Es decir, yo respecto a esta línea que he seleccionado, quiero recortar otras líneas. Es decir, si recorto esta línea, selecciono de esta línea arriba. Si me pongo aquí, selecciono de esta línea abajo. Y si pongo en el centro, directamente recorto las del medio. Mientras en el comando rápido, por así decirlo, tenía que ir uno a uno. En este caso, como yo he seleccionado el objeto, recorto las líneas que están dentro de ese objeto de golpe. ¿Vale? Y lo mismo con esto. Selecciono objetos. Y yo selecciono las líneas. Todas esas. Repito el comando, recortar. Dice, seleccione objetos. Digo, quiero recortar todas las líneas que toquen este objeto. Pico con el botón izquierdo. Intro. Y ahora me dice, ¿qué líneas quiere recortar? Pues yo pico con el botón izquierdo. Selecciono las líneas que quiero recortar. Vuelvo a clicar con el botón izquierdo. Y de un plumazo recorto todas las líneas. ¿De acuerdo? Y con esto, pues estaría esta figura terminada. Ya veis que aunque ves, tenga muchas líneas, pues con el comando simetría y recortar. Pues hace de una manera muy fácil. Si tenéis cualquier duda, que no se os olvide dejar los comentarios. Y no olvidéis darle a la campanita. Hasta luego.